Mi pintura es eminentemente sensitiva. Lo importante en la acuarela es realizar los trazos con valentía. Gregorio Arbeloa y todos los recortes de durante su vida todo lo que has puesto. Que ha sido mucho, por cierto. Y aquí, pues aquí están todos. Bastante reconocido en todo el País Vasco y otros lugares donde ha estado. País Vasco, parte del norte de España. Ha hecho exposiciones junto a pintores como Tapies, Chiguida, Sumeta y demás. En Ondarribi, frontera con Francia. Azpeitia. Zaragoza, Barcelona, Madrid. La Montprat en San Sebastián. Una cafetería donde se reunían los pintores parisinos. El Quijote de Euskera, que también lo pueden ver. Una ilustración en oro de los mejores pintores con el Quijote de Saavedra en oro. Y aquí son, pues, crónicas que le han hecho Tomás Hernández Mendizábal y muchos críticos muy importantes. Premios. Exposiciones. Arbeloa. Arbeloa. Premios. De aquí, mi padre. Otra crítica, otra crítica muy hermosa. De Tomás Hernández Mendizábal. Este es una de las pinturas que se vendió cuando comenzó el SIDA. Se hizo una exposición de todos los mejores pintores con Chiguida, con Chiguida, con Sumeta, con muchísimos artistas de renombre. Y mi padre también, y esta es la pintura que se vendió en beneficio. Ha sido adquirida. Y viene la persona que la adquirió. Algo muy interesante. Centro Burcales. En Burgos. En la CAP. Febrero del 80, fíjese. Adería Echeverría. Albeloa en la CAP. Una pintura surda. Mambrú se fue a Usurbil. Hermosa esta crítica. Esta me encanta. En Usurbil. Mira. Una de las acuarelas de Azpeña. Qué bonita. Catálogos. Más crónicas de Tomás Hernández en Peranza. Urrusolo. En Estella. Centro Burgales. Otro premio. Monprano y San Sebastián. También estuvo. También tiene una pintura en el ayuntamiento. En la casa consistorial de Usurbil. Una pintura de la legalización de la bandera básca. La Icurriña. Una vez que murió Franco. Y bueno. Pues ahí les dejo. Amigos. Un gran pintor. Y una bellísima persona. Gregorio Arbeloa. Recuerda. Qu aumentar. Para mí cardimano. Neutro. Y... De solutions. El...